Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darles las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas, muchas gracias de verdad. Hoy les traigo un interactivo, es un poquito diferente, vamos a tratar de variar un poquito. Quiero antes de empezar el interactivo recordarles que mañana alrededor del mediodía les pido por favor que estén pendientes porque voy a comenzar el momento de reflexión con Judy en YouTube. Vamos a hacer un, es como en forma de un test para ver cómo nos va a ir, ¿verdad? Vamos a ver el acogimiento que vamos a tener de todos ustedes, ahí se van a hablar de diferentes temas, temas del amor, temas de la intimidad, temas de problemas que puedan resolverse o que pueden evitarse. Se van a hablar de cómo hacer rituales, se va a hablar de todo. Temas muy interesantes para los problemas que día a día están acosando todas esas relaciones que están en este momento críticamente destruidas o un camino mal, ¿verdad? De ruptura permanente para evitar todas esas cosas, para ver de qué forma ustedes pueden lidiar con diferentes situaciones. Ahí voy a estar yo, servidora para ayudarles, voy a ser la pilota, como decimos verdad, la que va a guiar el momento de reflexión, pero vamos a ser todos, vamos a ser partícipes, todos vamos a estar ahí, todos vamos a conversar, todos vamos a hablar, vamos a intercambiar opiniones, se van a leer también, van a ver lecturas de cristal, de mano, de cartas, vamos a hacerlo diferente, ¿ok? Nada planeado, todo va a ser a como venga, vamos a disfrutar muchísimo, nos vamos a reír como siempre, vamos a gozar, vamos a quitar todo ese estrés que nos invade, ¿verdad? Que cada día nos hace la vida más difícil, ese dolor que no nos deja continuar, esa pesadez, esas ganas de no continuar, ¿ok? Vamos a cambiar todas esas cosas, vamos a unirnos para poder levantar esa autoestima, ese ánimo, ¿verdad? Así es que bueno, momento de reflexión con Judy, todos los sábados, ¿ok? Todos los sábados, todavía no hemos cogido una hora, vamos a ver cómo nos va mañana, va a ser el comienzo, el número uno, así que lo espero a todos. Vamos ahora a comenzar, vamos a comenzar con un interactivo. Yo realmente quiero hacerlo un poco diferente esta vez. Una pregunta que me hacen día a día, día a día, ¿verdad? Bueno, todos ustedes tienen diferentes situaciones, pero por cierta razón, esta es una pregunta que no es una pregunta que me hacen cada dos o tres semanas, todos los días, ¿verdad? Todos los días la escucho. ¿Qué planes tiene conmigo? Se acercará, ¿verdad? Porque no todo lo podemos ver, los ojos solo alcanzan lo que están a la vista. Hay cosas que nosotros no sabemos, que no vemos, pero para eso yo estoy aquí, y está la bola de cristal, ¿ok? Yo, este interactivo, ¿qué planes tiene conmigo? Se acercará. No importa la situación que esta persona esté viviendo en este momento, Judy quiere ir más allá, más allá, más allá, para darle un interactivo más exacto, más profundo. Así es que yo les voy a pedir a todos ustedes que escojan un número en su mente, ¿verdad? El número uno, el número dos o el número tres. El número, agarren un número, un número, ¿verdad? Yo voy a trabajar con esos números también en la bola de cristal, ¿ok? El uno, el dos y el tres. Entonces, yo voy a pedir a mi guía, a Sánchez de Luz, que me den el mensaje en la bola de cristal, siempre, siempre, dándome la visión del número al lado, para yo poder dar la visión al final del interactivo. Eso se va a hacer al final, al final. Ok, vamos a escoger el uno, el dos y el tres, es el trabajo de ustedes, el mío es otro. No se vayan después que yo le lea, esperen al final del video. Les pido, por favor, que esperen hasta el final, porque ahí se le va a decir a cada opción lo de la bola de cristal, ¿ok? Así es que primero se le va a hacer la lectura y al final se le va a dar la predicción con la bola de cristal a cada opción. Así que se les pide, por favor, que no se vayan, que no se vayan, que se queden aquí, que al final de cada opción esperen o simplemente corran el video para adelante, para adelante. Vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿qué planes tiene conmigo? Se acercará. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ya estamos, ya decimos, ha pasado mucho tiempo. Esta persona, nunca hemos operado esto, nunca hemos operado que esta persona iba a tomar las cosas así. Estamos desesperadas, no sabemos qué hacer, si lanzar la toalla, si no lanzarla, ¿verdad? Ah, bueno, aquí Judy le va a decir a ustedes, ¿verdad? Primero le voy a hacer la lectura, cinco cartas cada una. Vamos a empezar con la rosada. Vamos a poner la azul y la verde para acá, que acuérdense que la 2 y la 3, la 2 y la 3, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la número 1. Vamos a ver, vamos a ver. La número 1. Vamos a ver por qué nos, no, por qué planes tienes conmigo y por qué no se acerca, ¿verdad? Se acercará, es la pregunta, si se va a acercar. Vamos ahora a barajarlos sacando menores y mayores y vamos a leerlo solo al derecho, ¿ok? Vamos a ver primero cómo están ustedes en este momento, ustedes en este momento, ¿ok? Aquí está el carro, ustedes quieren avanzar. Vamos a ver ahora cómo está la relación en sí, ¿verdad? Cómo está en este momento, en este momento, cómo está la relación. Acuérdense que por medio de la bola de cristal yo puedo leer la mente de la persona, pero como son tantas las personas, yo voy a leer la situación, ¿verdad? Comparar lo que les sale a cada opción y ver si hay algo que ustedes aquí no pudieron ver o que yo no pude ver y que me lo están dando los guías míos, ángeles seres de luz, por medio de mi visión de cristal. Yo quiero que sepan que para esto yo tengo que elevar mi espíritu un poco más de lo normal, no es nada para que ustedes se asusten ni nada, es simplemente que debo de tomar unas precauciones, pero eso me lo dejan a mí, ¿ok? Bueno, vamos a ver, aquí está el carro, ustedes quieren, ustedes quieren avances, ¿verdad? Los que están aquí mirando este interactivo, para la primera ustedes quieren avances, ¿verdad? Ustedes quieren saber qué planes tiene todavía con ustedes, ha pasado tiempo y ustedes quieren saber si por lo menos se acercará. Vamos a ver, aquí está el page de copa, vienen noticias, si no hay noticias, vienen noticias pronto, noticias de amor. Acuérdense que el page de traidor de noticias, son aventureros también, son personas de espíritu joven, si no es que son más jóvenes que muchos de ustedes. Acuérdense que estas son lecturas muy generalizadas. Vamos a ver, vienen noticias de amor, vienen noticias de amor, muy bonita carta, ¿ok? El page de copas es el mensajero, es algo, una buena noticia, un mensaje, una oportunidad, una nueva oportunidad. Ahí vienen compromisos, puede dar el señal de una, el inicio de una relación otra vez, una reconciliación, buena comunicación también. Van a poder comunicarse, si no lo están haciendo, va a venir. Aquí está el tres de oro, de, perdón, el tres de espada. Señores, esta persona por la cual ustedes preguntan, está tan triste. El tres de espada es la carta más dolorosa, que representa más dolor de los arcanos mayores y menores. El tres de espada es tristeza, le voy a decir todo lo que quiere decir. Miren, es tristeza, dolor, separación, el fin de una relación, sentir eso, ¿verdad? Soltar a la otra persona, pero con un dolor profundo. Aquí pudieron haber visto a triángulos amorosos. Es un dolor muy fuerte, es una decepción muy fuerte. Esta persona por la cual ustedes preguntan, tiene una decepción muy grande, un dolor muy grande en su corazón. Ok, esta persona sufre el día de hoy, está todavía sufriendo. A mí no me importa el tiempo que haya pasado. Ok, a mí no me importa si ustedes quieren creerlo o no. Aquí hay mucho dolor. Ok, y digo que a mí no me importa si ustedes quieren creerlo o no, porque ustedes dirán, ay, pero eso hace tanto tiempo, ¿qué es lo que está diciendo Judy? Sí, sufre, sufre porque sufre. Él, el caballo de copas, Dios mío, Dios mío, vienen noticias bellas, vienen aquí reconciliaciones, vienen aquí disputas ya resueltas, buenas noticias, conversaciones que van a fluir, vienen llegadas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Esto es lo que está en la mente de esta persona, que esta persona va a lanzarse. Va a lanzarse, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué planes tiene con ustedes? Un comienzo. Dejar el sufrimiento atrás, estar cansado de estar sufriendo y agonizando en una situación que no se mueve. ¿Cuál es el resultado final? Cambios, vienen cambios. Vamos a ver los cambios que vienen en esta opción número uno. Vamos a ver. Night of Swords. Bueno, ¿qué le puedo decir? Aquí vienen cambios. Aquí vienen, bueno, la relación va a surgir, como yo les he dicho. Esta persona tiene deseo de avanzar, vienen noticias, todo lo bueno que ya le he mencionado, ¿verdad? Pero el night, el, ay, Dios mío, el night de espada, ahí está, es, es el caballo de espada, ¿verdad? Y lo que te quiere decir es que, este, por lo general, vienen cambios que van a generar, y son cambios rápidos. Un viaje, puede ser un viaje, va a generar una nueva vida. Vienen cambios para algo nuevo, ¿verdad? Ah, viene el cambio en cómo ver las cosas de la vida. Algo se aprendió aquí. Esto puede generar un poco de conflictos. Así es que vamos a dominar todos esos instintos de querer seguir con los problemas, ¿verdad? Vamos a ponernos en tela de juicio y saber si a ustedes les interesa esta relación o no, ¿verdad? Yo voy a leer, ahora voy a cambiar un poquito lo que dije, lo iba a dejar para final, pero no. Se hará a final de cada lectura. Es mejor así porque aquí estoy mirando un mensaje que no lo quiero dejar pasar. La número uno, aquí, la flor lotus, la número uno, la rosada. Aquí me está hablando de que esta persona se siente decepcionada. Esta persona por alguna razón se ha sentido muy herido, herida, lastimada, lastimado. Aquí hubieron terceras personas, terceras situaciones. Aquí me muestra también que tal vez para muchos de ustedes hay familia. Aquí puede haber sido que uno de esta persona, uno de los dos, también hubo momentos en que hubo muchos abusos, abusos no solo mentales, sino físicos, ¿verdad? Abusos físicos. Aquí puede ser también que me está hablando de que ustedes quieren avanzar, pero ustedes quieren, ustedes se sienten muy dolidos por todo lo que ha pasado, pero ustedes quisieran como poner condiciones. Aquí hay uno que va a poner condiciones que va a generar un poco de disgustos y problemas en la relación. Yo creo que de aquí a seis meses, seis semanas, seis meses, un seis. Aquí pueden haber avances muy importantes. Si no son seis días o seis horas, amén. Aquí yo estoy mirando que la otra persona, la otra persona puede ser que tenga un lunar, tanto en la cara como en la espalda, en la parte de arriba, ¿ok? Es un lunar para muchos de estas personitas que están mirando, que están aquí, que hayan escogido esto. Hay un lunar aquí, no de ustedes, la persona que estamos preguntando. Esta persona también tiene un carácter fuerte, firme. Puede parecer un poco frío, pero es una persona realmente de buen corazón. Es una persona que demuestra que el sufrimiento lo tiene muy abatido. Lo tiene muy abatido, la vida le ha cambiado, ha aprendido. Y esta persona, hay alguien aquí, de uno de los dos, que va a poner condiciones. Hay que tratar de evitar esas cosas para evitar conflictos mayores. Aquí yo veo un seis. Veo que en seis va a haber un adelanto, sino que ya va a haber una convivencia otra vez para los que ya tuvieron una convivencia, los que no, va a haber un avance. Muy importante. Aquí pueden haber viajes. Aquí fueron viajes que tal vez no se dieron, no se cumplieron. Y se van a estar hablando de esos viajes otra vez de aquí a un año. Van a estar haciendo planes otra vez para un viaje. Vienen cambios, cambios, cambios. Pero esos cambios tienen que tratarse con mucha delicadeza porque pueden generar problemas, ¿ok? Si hay condiciones, se habla. En el amor no hay condiciones. En el amor se da y se entrega. Se recibe y se da con amor, ¿ok? No existe eso de condiciones, ¿no? Se llegan a acuerdos. Eso es diferente. A acuerdos, ¿verdad? Así es que, bueno, ¿qué le puedo decir? Aquí también pueden enterarse, para lo que escogieron esto, de una personita que va a estar un poquito quebrantada. Sería como una gripa. Se van a enterar. Ustedes también pueden ser ustedes mismos o la otra persona por la cual ustedes preguntan. Ciérrame la puerta, por favor. Gracias. Aquí yo puedo ver también que va a haber problemas de... en el sistema urinario. Es decir, el sistema de riñones, de la orina, para muchos de ustedes. Yo no soy doctora. Yo no soy doctora. No estoy dando ningún tipo de... prosnótico o estoy aquí dando un... un diagnóstico, mejor dicho. No. Aquí simplemente les sale que para muchos de ustedes beber mucha agua. Eso es lo que les quiero decir. Bebe mucha agua porque van a haber personas sufriendo tal vez de infecciones en la orina, en los riñones, en la vejiga. Ok. Aquí hay una buena noticia. Viene un regalo. Hay una... un... Ay, no. Aquí hay muchos de ustedes que están ahorrando. Tratando de mirar lo que se puede para el futuro. Muy bueno. Muchos de ustedes también han comprado un vehículo o van a comprar un vehículo. Este vehículo puede ser color blanco. Ok. Para muchos de ustedes, blanco o color gris. Color plata. Aquí yo puedo ver también que, este, vienen viajes. Aquí se lo dije ya. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir, mis amores? Espero que les haya gustado. Espero que hayan conectado conmigo. Aquí hay amor. ¿Verdad? Hay amor. Evitar los desacuerdos. Llegar a hacer planes. Ambos. ¿Verdad? Llegando a... a una... a un entendimiento. Ok. Así es que este era número uno. ¿Verdad? Acuérdense que dijimos que era por número. Vamos ahora a recoger las cartas. Vamos a recogerlas. Y vamos a empezar ahora con la verde. Vamos a la número dos. ¿Verdad? Vamos a ver por qué... No. Perdón. ¿Qué planes? ¿Qué planes tiene esta persona conmigo? ¿Se acercará? Bueno. La primera opción fue hermosa. ¿Verdad? Vamos a esperar que esta opción asimismo sea. Vamos a ver. Vamos a ver qué planes tiene conmigo y si se acercará. O sea, piensen en esa persona especial. Ustedes, 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 ustedes. Aquí ustedes sienten que ya es hora de un avance. Es hora de voltear todo eso malo y ya... empezar a triunfar y a ser feliz. ¿Verdad? Ya se ha sufrido mucho. Ya se siente en deseo de avanzar. O, con, o, sin. ¿Ok? O, con, o, sin. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo está la relación en sí. ¿Cómo está esa relación? Aquí hay una ruptura. ¿Verdad? Aquí hay una ruptura muy importante. Aquí sale la torre. Dos arcanos. Acuérdense que estamos lidiando con los arcanos mayores y menores. ¿Verdad? Y salen dos arcanos. Esto es una situación muy... Está muy concentrada. Aquí hay deseo ya de avanzar, de buscar, tal vez, nuevos horizontes de parte de ustedes. Esta relación está rota. Vamos a ver los sentimientos de esta personita que ustedes ahora mismo están pensando. ¿Qué siente por ustedes? ¡Wow! Tres arcanos mayores. Tres arcanos mayores. Y aquí están todos los arcanos mayores y menores. ¡Wow! ¡Cuánta información! Aquí está el Papa. Aquí ese sentimiento nunca cayó. Ese sentimiento está firme. Ese sentimiento está ahí. No ha caído. No ha devanecido. Ese sentimiento sigue firme. Acuérdense que el Papa es firmeza, matrimonio, hogar. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que realmente andamos buscando. ¿Verdad? ¿Qué planes tiene con ustedes que ustedes o nosotros no lo sabemos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los planes que yo no puedo ver con mis ojos? ¿Verdad? No lo puedo ver. ¿Cuáles son los planes? El diablo. Señores, yo estoy sorprendida. Entre tantos arcanos mayores y menores, solo han salido en esta tirada arcanos mayores. No ha salido ni un arcano menor. Esta persona tiene aún mucho rencor. Esta persona quiere un desquite. Ojo con esta situación. Porque esta persona, a pesar de que lo ama usted, es una persona rencorosa. Es una persona que al sufrir mucho, al pasar tantas cosas, se sintió muy herido, se sintió muy herida. Aquí hay un sentimiento de venganza. Aquí hay un sentimiento de venganza. Así que ojo con esto. ¿Ok? Aquí no se dice la verdad. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque hay sentimientos, pero también hay mucho rencor. ¿Ok? Aquí está el carro. ¡Guau! No, pero Dios mío. Señores, miren todas las cartas. Miren que yo las ligué. 10, 10, 10, el juicio, el 9 de, 6 de oros, el loco, el 3 de oro, el, todos los arcanos mayores y menores están aquí. Pero sin embargo, todas las cartas que salieron en esta lectura fueron solamente arcanos mayores. ¡Guau! Esto significa mucho para las personas que sí saben de cartas, que pueden estarme escuchando. En todos los arcanos, aquí salieron solamente los arcanos mayores. Los arcanos mayores. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vamos a sacar una cartita más. Yo quiero saber por qué es que realmente sale el diablo aquí. Sí, porque esas intenciones tan malas, el diablo. Esas son las intenciones, lo que ustedes no saben, lo que está oculto. Vamos a sacar ahora una cartita aquí, el 9 de copas. Esta persona con el 9 de copas, aquí lo que le está diciendo a ustedes es que, bueno, es una persona que piensa en sí, es una persona tal vez generosa, una persona que tiene sentimiento, todo lo que ustedes quieran, pero es una persona que cuando le hieren el sentimiento, no olvida. Lamentablemente es una persona que guarda mucho rencor en su corazón. El 9 de copa es amor y el diablo abajo es rencor, odio. Así que ojo con esta situación, ojo. Aquí es la relación. Vamos a ver, salió la torre. Vamos a sacar una cartita más para más información. Y vámonos con la bola de cristal rapidito, ¿verdad? Vamos a buscar más información y a confirmar lo que ya se ha dicho. Vamos a ver, aquí sale el 4 de oro. Es una carta muy hermosa. El 4 de oro lo que quiere decir es que aquí hay miedo, ¿verdad? Hay mucho miedo. Aparte de odio, aquí también hay mucho miedo de volver a caer lo mismo, ¿verdad? Es como prestar algo y no saber si se nos va a devolver, algo muy valioso. Así se siente esta persona en esta relación, que no sabes invertir. No sabes invertir en la relación con ustedes. Me voy rápido con la bola, con la bola. Vamos a ver el número 2 que los arcángeles, guías, seres de luz, me presenten con el número 2 de lado para yo saber de cada visión que yo pueda tener. Que me presente el número 2 para yo saber con quién, a quién me estoy relacionando, con quién estoy, a quién estoy mirando, a quién estoy haciéndole la predicción, la predicción. Así que vamos a ver. Aquí yo puedo ver que aquí hubo una persona interna. Aquí hace poco que uno de los dos sufrió o padeció alguien, ustedes un hijo, una hija o alguien muy cercano. Aquí hubo una persona hospitalizada. Aquí lo hubo en cama. Aquí yo me he hablado también que puede haber una mascota para muchos de ustedes. Una persona, esto fue una relación donde no se pudo tener hijos, pero más se optó a tener mascotas. Aquí yo puedo ver que aquí, ahí hubieron también para muchos de ustedes lazos muy importantes, sino de hijos de bienes. Ok, una casa. Aquí se cree que está ahora mismo una casa o una propiedad en venta, ¿verdad? Y se tiene mucho miedo de pérdidas, pérdidas. Así es que mucho cuidado con esas transacciones, ¿verdad? Miedo a perder y miedo a quedarse sin nada. Esta persona, tal vez por eso se siente así, porque es algo de la relación, es algo de amor, se siente lastimada. Como que esta persona dice, wow, aparte de todo lo que me hicieron, uno de los dos, también tengo que aceptar estas humillaciones, tengo que aceptar estas cosas. Aquí viene un tiempo de muchas decisiones. Aquí se está manejando, no sé si será un divorcio, una separación, pero aquí hay un sentimiento ya de seguir adelante. Ustedes, aquí yo veo que sí pueden haber avances. El avance sale aquí, pero tienen que tener cuidado porque esta persona tiene todavía en su corazón no ha cerrado. Ese rencor, ese dolor que pasó, ¿verdad? Entonces viene con un sentimiento de venganza, un sentimiento de, oh, tú me vas a pagar lo que me hiciste, ¿verdad? Primero te voy a dar todo lo que tú quieras, te voy a dar amor. Así que ojo con eso, ojo con eso. 5 de bastos, perdón, 5 de bastos. Aquí van a haber avances, pero van a haber muchos desacuerdos. Van a haber, como le dije ahorita, yo no me equivoco. Vienen disputas por cuestiones de, alguien pone aquí un tanto de, ¿cómo explicarle? Pone condiciones, pone reglas, pone las cosas no van a ser iguales, las cosas van a ser así, 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 si quiere volver, si no, hasta aquí lo dejamos. Así se me presenta aquí para muchos de ustedes y la situación se puede ir resolviendo ya, yo diría que en cuatro. Pueden ser cuatro semanas, cuatro días, cuatro meses, ¿ok? Cuatro horas también, ¿por qué no? Aquí yo veo que pueden haber avances, pero son avances que tienen que tener cuidado, porque son avances con mucha rigidez, ¿ok? Como, como ya les he explicado. Así es que, bueno, en la bola de cristal les sale esto, va a haber una mejoría de una persona que ha estado en cama o que estuvo en cama. Aquí también puedo ver que hay energías negativas que se pueden limpiar, se pueden limpiar con leche y sal. Miren el video de Judy en YouTube, a esos personitas que están nuevas. Aquí me sale también al lado del dos, que es la opción número dos, que pronto serán invitados a una celebración, alguna boda. Eso es pronto ya. Yo diría que antes de que se termine el mes de septiembre. Para muchos hay un viaje, pero un viaje que tal vez no se dé. Algo se pospone aquí, algo que se vende, algo que se vende y se tiene miedo de pérdidas económicas, pérdidas de dinero. Ok, aquí pueden haber hijos de por medio para muchos de ustedes. También puedo decirles que cuidado con personas que le demuestran una cara por delante y otra por detrás. Ok, porque puede, eso puede traer cambios, cambios. Ok, para que ese mensaje llegue, dejen que la cosa fluya. Porque pueden traer cambios y bloquearse. Bloquearse esos avances que se están por dar de comunicaciones pueden bloquearse si ustedes no hacen lo que se les está aconsejando. Pero si vienen cambios importantes. Ok, tengan cuidado con una personita que demuestra ser amiga, amigo. Y realmente lo que está es de mensajero o mensajera. Cuidado con firmar documentos. Si se está firmando una separación, un divorcio, llevar esto a un abogado, leer las letras pequeñas. Aquí me muestra mucho que tienen que cuidarse mucho las rodillas para muchos de ustedes. Personas que también pueden tener problemas de la presión o de diabetes, de sangre. Así que yo no soy doctora, no estoy dando ningún diagnóstico. Pero bueno, es un consejo nada más, es una orientación. Que tengan cuidado. Chequearse siempre y beberse sus pastillas a tiempo. ¿Verdad? Acuérdense que todo lo que se hace a tiempo tiene remedio. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Espero que les haya gustado. Acuérdense que Judy, para alcanzar una visión, tengo que relajarme mucho. Cuando yo estoy hablando así, puedo sonar como que estoy cansada. No estoy cansada. De lo que estoy tratando de mantener un mismo nivel energético para poder llegar más allá, a ver, más allá de lo que ustedes no pueden ver. Vamos a ver ahora el azul. Vamos a ver qué planes tiene conmigo esta persona, ¿verdad? Especial. Y si se acercará, ¿verdad? Si se va a dar, si va a volver. ¿Qué planes tiene? ¿Y qué va a pasar, verdad? Sentimientos, todo. Estamos mirando todo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están ustedes primero, lo que están aquí preguntando. Vamos a ver. Aquí está el siete de oros. Bueno, ustedes ahora mismo, en este momento que están aquí, están tratando de seguir adelante. Están tratando de también mirar las cosas que han frustrado tanto en un pasado. Mirarla de otro ángulo, ¿verdad? Mirarla, mirarla no como el camino que se le presentó largo y angosto. Mirarlo largo pero placentero, ¿ok? Están ya diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ese es el sentimiento que veo aquí. Aquí vamos a ver la relación en sí, cómo está. Cómo está la relación de la personita que escogieron la número tres. Cómo está la relación, el tres de mucho dolor. La carta más triste de los cercanos mayores y menores, el tres de espada. Aquí hay mucho dolor de ambas partes. Aquí se ha perdido mucho. Con esta situación que está ahora, se ha perdido mucho, mucho. Y se ha perdido mucha fe, mucha esperanza. Se ha llorado, se ha sufrido. ¿Cuáles son los sentimientos de esta persona que ustedes piensan? La A de espada. Es un sentimiento grande, pero es un sentimiento duro. Esta persona tiene un sentimiento muy fuerte por ustedes, pero es una persona muy fuerte de carácter. Aquí dice que hay amor. Y esta persona siente en su corazón, en sus sentimientos, lo único que quiere es una comprensión con ustedes. ¿Verdad? Tener una estabilidad, un entendimiento intenso con ustedes. Desbloquear. ¿Verdad? Deseo de seguir adelante. De un nuevo comienzo. Aquí todavía hay sentimientos. ¿Qué es lo que está oculto? Aquí está el interactivo que tenemos ahora. ¿Qué planes tiene con ustedes? Y ustedes no lo saben, ¿verdad? Ustedes no pueden ver más de lo que está a la vista. Pero Judith se lo va a decir. La reina de espada. La reina de espada habla de, este, esta persona ha sufrido mucho. Esta persona incluso ha buscado, si ustedes no lo saben, Judith se lo va a decir. Ha buscado ayuda profesional. Ha pasado por depresión aunque parezca lo contrario. Esta persona sí quiere solucionar los problemas con ustedes. Claro que sí. Una persona, esta persona por la cual ustedes preguntan, es una persona muy astuta. Muy astuta. ¿Ok? Y está haciendo todo muy cuidadosamente. Tiene sus planes todos calculados. Aquí me muestra también con la reina de espada, que es una persona tanto fría, pero les amo. No demuestra su sentimiento, pero les amo. Quiere avanzar con ustedes, pero no se lo demuestra. ¿Ok? Pero vamos a ver, vamos a ver ahora, este, qué es lo que va a pasar. ¿Verdad? Si se va, si va a avanzar, si se va a acercar. Vamos a sacar una, otra cartita más, la número 5 y vamos a ver. Aquí sale el rey de espada. Esta relación se ha sufrido mucho en el pasado porque las dos personitas, ustedes y esta persona especial, son de carácter fuerte. Aquí está la reina de espada y el rey de espada. Lo que quiere decir es que por el nivel de hormonas que ustedes los poseen, ¿verdad? Y que son personas muy pensantes y son personas también muy, muy firmes en lo que dicen. La relación siempre va a tener su alta si baja, más bajas que alta. Porque aquí se imponen, se impone lo que el otro quiere, lo que yo quiero, lo que yo, se va a hacer lo que yo diga. No lo que tú digas y lo que yo diga. No porque yo lo dije primero. No porque yo, de por Dios. Y por Dios. Bueno. Vamos a sacar una, 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 una carta más para saber esta tristeza que está aquí. Si eso va a pasar. Si la relación va a pasar. Si va a llegar a un nivel donde va a haber felicidad. Fuerza, porque hay amor. Claro que sí. Claro que sí. Es una carta muy positiva. El seis de copa. Claro que sí. Viene un triunfo. El seis de copa. Ok. El seis de copa lo que quiere decir arriba de la fuerza es que la fuerza está llamando para quitar esa nostalgia. Esas, viene una reconciliación, un retorno. Viene, hay que dejar el pasado atrás y se deja atrás por el amor que se tiene. Ok. Aquí se viene y se ofrece paz. Se ofrece un nuevo comienzo. Ok. Así es que a dejar esta rigidez. A dejar esta yo puedo más. Porque eso no lo va a llevar a ningún lugar. Lo que va a hacer es que la relación va a caducar. Va a cancelarse. Cada uno por su lado. Y ninguno de los dos van a ser felices. Vamos a ver ahora aquí. Ace of Swords. Vamos a ver. Temperance. Que esta persona tiene sentimiento. Acuérdense que la templanza es el ángel agarrando las copas. ¿Qué es copa? Amor. Sentimiento. Emociones. Sí tiene sentimientos por ustedes. Vamos a sacar una vez más. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Resultado final. Vamos a tirar una cartita aquí para ver si aunque esta persona viene también y ustedes están esperando con mucha firmeza. No quieren doblegar. Quieren mantener su posición. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar a la final? Vamos a ver el rey de copas. Bueno, aquí veo que ceden. Vienen comunicaciones. Vienen comunicaciones. Vienen buenos entendidos. Vienen el esposo. Vuelve. Muchos de ustedes es un esposo. Viene más amoroso que nunca. Viene a cuidar a su familia. Pero siempre con un carácter firme. Aquí me habla mucho de un signo de Sagitario. No sé si ustedes serán Sagitario o la otra persona. Pero aquí me habla mucho de que esta frígidez viene de parte de un Sagitariano. Puede también mostrar mucho aquí en esta tirada un signo de aire. Géminis, Libra y Acuario. Bueno, ¿qué le puedo decir? Vamos ahora con la bola de cristal. Vamos a respirar hasta yo misma para poder entrar, para poder elevar mi espíritu. Y a pedirles a Miguel Arcángel que venga a protegerme de cualquier mal. Que venga a ayudarme, mis guías, seres de luz, arcángeles, ángeles. Que me ayuden para ayudarle la mejor de las interpretaciones, predicciones a mi gente. Que han escogido la número 3. Aquí yo veo la número 3, la flor de loto, la 3. Aquí yo veo que vienen noticias pronto. Aquí vienen acuerdos como le dije. Hay que tratar de llevar las cosas en paz. No hemos dado cuenta que hemos estado solos en esta persona y no ha hecho daño. Hemos querido a esta persona ser. Que lo hemos extrañado, la hemos extrañado. Aquí yo veo que para muchos de ustedes hay problemas económicos. Que influyeron mucho en la caída de la relación. Aquí yo puedo ver también que hay signos aquí tanto de tierra como de aire. De tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Y aire, Gémini, Libri y Acuario. Aquí yo puedo ver también que hubieron personas de medio. Como mamá, suegra y hermana, hermano, cuñado, cuñada. Aquí hubieron muchas habladurías. Habieron muchas personas que dañaron. Que dañaron. Hay una persona de esa pelo blanco. Que está muy arrepentido. Porque aquí hubieron personas que dejaron matrimonios atrás. Rupturas, ¿verdad? Y fueron madres que no estuvieron de acuerdo de los comentarios y de las críticas que había. Aquí yo veo que las dos partes sufrieron mucho. Aquí se ven muchas lágrimas. Todavía, todavía hay sin sabores. Se presiente lo peor. Se pierde el deseo de seguir invirtiendo fe y esperanza para no ser lastimados. Aquí me sale también que esta persona sí va a volver con firmeza. Parece que es un padre. Para muchos de ustedes es una familia. O si no hubieron, hubo una relación muy estable. Aquí me muestra también que, no sé, me muestra como una salida al campo. Una salida silvestre, una piscina, un albar, ¿qué se dice? Aquí me sale también que, este, agua. Mucha agua. Agua. Ok. Traten de, no sé por qué me presenté aquí el agua, la número tres. Traten de beber agua. Traten de beber agua. Aquí se pierde un documento. Para algunos de ustedes se pierde un documento. Algunos lo van a encontrar, otros no por ahora. Lo encontrarán de aquí a enero, pero lo van a encontrar. Muchos que se cancelan planes de viaje por eso. Porque algo, un documento puede ser dinero también. La pérdida de un dinero, una plata. Aquí me enseña también que, este, aquí hubo uno de los dos que tuvo un pequeño accidente en la mano izquierda. Uno de los dos, para muchos de ustedes, tuvo un problemita en una mano izquierda. Puede ser un dedo, nada del otro mundo, pero aquí simplemente sale. Aquí se ve también que, esta persona no tiene fe, ha perdido la fe. Ok, pero sí se va a dar. Si ustedes sueltan esa, esa forma de mostrarse que es lo que yo digo. Es lo que yo digo, yo puedo más que tú. Sean más humildes, sean más humildes, sean más dados. Para que puedan recibir, ustedes tienen que dar. Den comprensión, den amor. Que eso es lo que nos lleva a la cumbre. Así es que, me despido. Espero que les haya gustado. Es Judy aquí, su amiga, la diva del tarot. Espero que pasen una noche muy linda, muy bendecida. Puedo decirle también que esta es alma gemela, la última opción. La tres. Me lo está diciendo la bola de cristal. Aquí es alma gemela. Y yo voy a sacar una cartita de vidas pasadas, para saber que eran ustedes en otra vida. Porque sí, aquí, esta es una relación que viene de atrás. Aquí hubo, para muchos de ustedes, se acuerdan que son generalizadas, una relación, una relación amorosa, una unión, un matrimonio. En otras vidas, aquí hubo una familia. Vamos a ver. Lecciones y bendiciones. Aquí se aprendió y por ese aprendizaje, fueron bendecidos. De encontrarse en esta vida, ¿verdad? Que a pesar de las lecciones que aprendieron en otras vidas, el destino, el mundo, el universo, lo vendió, uniéndolo otra vez. Para que ustedes puedan, a pesar de las cosas que se puedan presentar, seguir firme en la relación por el amor que se tiene. Así que, muchas felicidades. Qué lindo. Lecciones y bendiciones. Vamos a sacar otra. Aquí dice el perdón. Aquí se ha perdonado. Aquí se ha perdonado. Ese pasado se perdonó. Ese se cerró. Pero el destino y el universo le dio otra oportunidad para estar juntos otra vez. Así que, qué bonito. Qué bonita tirada, la verdad que sí. Bueno, que le quiero decir que me despido. Los quiero. Los amo. Espero que estén todos bien. Que reciban todas las bendiciones del mundo, de Dios. Que Diosito me los cuide, me los proteja. No se olviden que mañana es momento de reflexión con Judy. La vamos a pasar chévere. Yo me imagino que va a ser alrededor de las doce o una de la tarde. Ok. En tres horas es más o menos, pero estén pendientes. Los quiero mucho. Los amo. Que Diosito me los siga cuidando y bendeciendo siempre. Amén.